Hola, bienvenido a Vegas Turn on Closed Caption for your language Ya por fin llegamos aquí a All Vegas Que viene siendo el downtown de Las Vegas Venimos de Vegas Strip Aquí A este otro lugar famoso De aquí de Las Vegas Que es All Vegas La historia de como empezó allá En la época del viejo este Con los bares esos Tipo cantina Donde llegaban los vaqueros Y apostaban allí en juegos de cartas Ruletas Así empezó el juego allá en el año 1931 Aquí exactamente en Old Town Hayton Santo Ahorita ya es de noche Ya es cuando está más bonito aquí Precisamente por las luces y la pantalla gigante Que está arriba Paul Vegas O downtown Las Vegas Aquí si hay Las Vegas No como Las Vegas Strip Que comparte la ciudad de Las Vegas Con la ciudad de Paradise Que muchos no saben bien Pero si checan bien se van a dar cuenta Los negocios que están a los lados Hay casinos Hay hoteles Hay nightclubs Hay bares Hay restaurantes Aquí también hay muchos espectáculos callejeros Hacen su espectáculo Y piden su cooperación Mientras vemos esto Les voy a contar un poquito Otra vez de Las Vegas Como le llaman La capital del entretenimiento mundial La ciudad del pecado La capital de las segundas oportunidades Como les decía Aquí empezó el juego Lo que se llama Del volcán que ponen allá afuera Un volcán de agua Las reservas de los indios Se les considera como si fuera una nación aparte Donde ellos ponen sus propias reglas Y sus propios impuestos Y todo eso Los nativos americanos No pagan impuestos al gobierno federal Y todos los que pagamos impuestos Yo también pago impuestos Porque todos los que trabajamos Pagamos impuestos Y el impuesto federal Es uno de los que nos cobran más caro Por lo que nos vetamos Por lo que nos aprovechamos Que la cantidad de autoridad Y las que nos popsicitamos Y hoped a pagar Y las que nos vean Que nos pequen Gracias por ver el video. 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 Gracias.